¡Adiós, adiós! ¡Habamos con el sector! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! El evento de la Quinta Vergara, cuando me dicen, oye, va a cantar un joven, como flaquito, chiquitito, tenía pelo en ese momento. Bueno, él es José Luis Vergara, me sacamos con un fuerte aplauso desde Bolivia. Y bueno, hace poco también me tocó ir a plegar a Bolivia, a una ciudad chiquitita llamada Trinidad, a una comunidad de jóvenes, eran 400 jóvenes, y tuve la dicha de conocer a un gran, gran predicador colombiano, que por amor se fue a vivir a Ecuador, es Luis Mauricio. Por favor, les dábamos con un fuerte aplauso. El gran predicador, mira, es un regalo enorme poder compartir con ustedes y tener a estos dos muchachos que andan por el mundo predicando, ellos se dedican a esto, a la predicación, a la música, a la evangelización. Bueno, desde línea, nos acompaña Alexis, en este clavón. Gracias. 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 carne. hermano dijo, no está mal, pero yo siempre le digo a la gente que cuando a mí me invitan, no me invitan para darles un concierto, yo no soy un concertista, de hecho yo no soy un gran cantante, yo canto porque soy canadero, no, pero lo que yo soy es un instrumento para que esta mañana usted le dé su mejor concierto al Señor, esta mañana usted le cante con gozo, esta mañana sea para usted y el Señor, amén, hace mucho tiempo justamente comentábamos esta canción cumplió 19 años, ya es mayor de edad, la escribí en el año 2000 y es muy sencilla, pónganse de pie hasta los paralímpicos, amén, en el nombre del Señor, esta canción dice así, miren, para los que no se acuerdan, Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha, y esta es la parte más bonita cuando me deja de ver como menso así, porque hay una hermana que me está mirando así como, y dice, dice, sí, puso esa canción, sí, el Señor hace una gran de cosas pequeñas, ¿sí? Dice, Santa Teresa de Calcuta es grande tener fe en las cosas pequeñas, entonces dice así, a ver, son, Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha, exacto, y esto consiste, porque hay alguna hermana que hizo así como, como que se fue el palo y regresó, esto consiste en que usted se funde en movimiento, y vaya a la derecha, y vaya para la izquierda, y vaya para adelante, y vaya para atrás, ¿por qué queridos hermanos? Porque en nuestra iglesia, habemos muchos que decimos, sí Señor, yo te quiero servir, alabado ser Señor, gracias ya ve, yo te quiero servir, se va a su casa, se sienta, mira la tele, viene el siguiente en un corazón, alabado ser Señor, alabado ser Señor, te quiero servir Señor, sí Señor, está siendo mi corazón, se va a la señora, mira la tele, están todos los cabines, de todos los programas de Tele 13, y resulta que, que sabe con quien sale la tonca, sabe con quien sale el cristian, todos los cabines, y el siguiente grupo, ¿qué pasa? Alabado ser Señor, te quiero servir, alabado ser Señor, se muere y nunca se vio, yo conozco a harta gente de la renovación así, que creen que se tira al Señor a venir, sentarse, alabado ser Señor, alabado ser Señor, y no, y no hace nada, nuestra Santa Iglesia nos pide, que nuestro compromiso, empiece, por un mínimo, por un mínimo detalle, demostrarle al hermano de al lado, que estamos condenados del Espíritu Santo, y esta es una acción, de demostrarle al Señor, que queremos seguir, amén, cuando tú quieres, a tu mamá, o a tu papá, hay muchos papás, los varones cometemos este error, se me corta por rato la señal, no sé si es que me estoy yendo muy adelante, o es que está muy gordito Pablo, inventando la señal, yo creo que es la segunda, entonces resulta, que los hombres cometemos este error, perdón, que play es verdad, los hombres dicen, no, mi caro chico sabe que yo lo amo, pero el Señor alguna vez lo abrazó, le dijo, hijo mío, yo te amo, no, pero el Señor sabe que yo lo amo, y yo llevo con todas las cuestiones en la casa, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la mantequilla, el sueldo del bebo, el de Pablo en la escuela, el sabe que yo lo amo, no necesito estar abrazando ya, esas cosas son de... los hombres somos así, pero queridos hermanos, este detalle abrazar, a nuestra mamá decirle te amo, a nuestro papá decirle te amo, ese detalle, aunque minúsculo, es grande para quien lo recibe, amén, para nuestro Señor lo mismo, si usted ahorita le dice a Jesucristo me dijo que me vaya a la edad que usted se está moviendo, no es solo porque queremos que usted danse y se mueva, es porque queremos que usted exprese con ese mínimo detalle, que como hoy, que un día como hoy, empiece este compromiso, aunque sea mi núcleo, mi servicio de nuestra Santa Iglesia, yo lo voy a hacer, aunque sea servir café atrás al hermano, yo lo voy a hacer, no voy a esperar que me manden, yo lo voy a hacer, amén, entonces, Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me vaya para la izquierda, voy a la izquierda, voy a la izquierda, Jesucristo me dijo que me vaya para adelante, Jesucristo me dijo que me vaya atrás, me voy para atrás, me voy luego dice así, cuando vamos para atrás con un brinquito, si usted no puede dar un brinquito, aunque sea retroceda, va, luego cuando yo le diga donde él me llame, yo mire, la sabe la canción, si o no, mire lo que es grande Dios, yo siempre agradezco a Dios, porque yo le aseguro que el 80% de los que están aquí, alguna vez cantaron esta canción que no sabía quién la escribió, si o no, bendito sea el Señor, yo siempre le agradezco a Dios eso, que la gente conozca mis canciones, pero que no me conozca a mí, ¿sabe por qué? porque cuando la obra es más grande que el autor, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, a ver, vamos a cantar esta canción, se llama La Derecha, venga, a ver cómo sabe, ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? ¡Vamos a cantar! A ver Santiago, los quiero ver felices, son 10 videos felices, señora ¡Vamos a cantar! Jesucristo me empuente a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me empuente a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Jesucristo, es que me vio adelante. Jesucristo, es que no me vaya atrás, como para el cielo para atrás. Pobre que te llame, todo lo que hiciste, lo hice con cesá de un sultenle al calor, la pared. No importa la persona, no importa si eres mi mundo, la necesidad de Jesús, tu fortaleza es Jesús Cristo. Jesús Cristo me dice que me voy a dar la derecha. ¡Muy bien! Jesús Cristo me dice que me vaya para la izquierda, Jesús Cristo me dice que me voy a dar la derecha. Jesús Cristo me dice que me voy a dar la derecha. Jesús Cristo me dice que me voy a dar la derecha, a la derecha, Jesús Cristo me dice que me voy a dar la derecha. ¡Muy bien! Jesús Cristo me dice que me voy a dar la derecha, que nos pasa con el de vos planzas. ¡Muy bien! No me importa si me gusta la nada de este ver Que el sol no importa el extraño La fuerza fuerte que yo te vengo Vamos a renovaciones A la hora de esto Vamos a lo decimos juntos A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Y se acabó la derecha, a la derecha. Ganando, 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 ganando copa américa. Y si yo le pregunto, ¿cuál era la mayor victoria del Señor Jesús? La resurrección. Haber vencido a la muerte Dicen los historiadores que en la época de Jesús Había muchas religiones prominentes Había varios profetas Y había una religión que estaba ganando muchísimo terreno antes de Jesús Pero cuando viene Jesús como profeta Estaba esta otra religión Y Jesús empieza a enseñar el amor del Padre Y Jesús empieza a mostrarse como el verdadero Mesías Y ustedes se empiezan a sentar porque les da jodera Y dicen, este loco ya se empezó a ganar Y se sienta, pero no importa, lo perdono en el amor del Señor Entonces resulta que en esos momentos Lo que cambió la historia No fue tanto lo que Jesús predicaba Fue que lo que Él predicaba era verdad Venía del Padre Y que todo lo que estaba escrito en la Sagrada Escritura se cumplió Amén Y cuando Él vence a la muerte Vence a la muerte Y esa victoria es la que nos dice Y nos hace creer a todos Y dice, verdaderamente Este era Hijo de Dios Amén Vamos a proclamar esa victoria de Jesús En la muerte Cantando Póngase de pie No se siente Sol mayor nuevamente A mí me gusta Tampaner en el sol Porque el sol de no amanecer De nuestro Señor Jesús Amén Esta canción usted tiene que repetirla Después de mí Si no se la sabe Se la enseña Dice Jesucristo no está en la tumba Jesucristo no está en la tumba Tampoco está en el madero Tampoco está en el madero Jesucristo resucitó Jesucristo resucitó Y ahora se encuentra en el cielo Ahora se encuentra en el cielo Ahora lo programa con sus manos Y con todo su ser conmigo Jesucristo no está en la tumba Tampoco está en el madero Jesucristo resucitó Y ahora se encuentra en el cielo Jesucristo no está en la tumba Tampoco está en el madero Jesucristo resucitó Y ahora se encuentra en el cielo Y yo le digo Desde allí ha de venir Y usted responde A levantar a su pueblo Pero tiene que gritar fuerte Como cuando grita para los goles de Chile Desde allí ha de venir A levantar a su pueblo Desde allí ha de venir A levantar a su pueblo Y a Chile ha de venir A levantar a su pueblo Y a la renovación ha de venir A levantar a su pueblo Y el paso es así Y el derecho Porque hay personas que tienen todos derechos Y dice El llavo está pisado Está pisado Está pisado Cambiamos El llavo está pisado Está pisado Está pisado Cambiamos De nuevo el llavo Está pisado Está pisado Está pisado Y el diablo Está pisado Está pisado Está pisado Está pisado Vamos a proclamar la victoria de Jesús Sobre la muerte Amén Pero con gozo hermano Con gozo No se le paga Venga Las palmas arriba Están pisado ¿Ola sí? Ahora sí Están pisados ¿Nos estás? Estamos ahí Cuéntame ¿Es vas y? Vaya 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 ¿Ría? ¿Vaya Vaya ¿Vaya Vaya 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 ¡Suscríbete! ¡Revanzada! ¡No me salí mal de venir! ¡Revanzada! ¡Suscríbete! ¡Y el llama está pisando, está pisando, está pisando! ¡Y el 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 está pisando, está pisando, está pisando! ¡Y el del llama conmigo está pisando, está pisando, está pisando! ¡Le dan una pisando, está pisando, está pisando! ¡Covence! ¡Es un equipo de encerrado en la tierra! como fue se pudieras son los que hicieron ya la sé ya la sé y ya la sé y 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 se dan cuenta que empezó a ocurrir un milagro aquí esta mañana cuál es el milagro a ver un premio que diga cuál que nos movemos dice sí pero hay un milagro más profundo cuál ah me hizo calor más calorcito dice cuál que lo alabamos está por ahí por ahí saben cuál es el milagro que está ocurriendo ahora la alegría la alegría amén ahora se lo ven distinto ahora se lo ven distinto teniendo una sonrisa en el rostro están sonriendo alabando a su señor querido hermano lo primero que te da dios cuando tú le alabas de corazón por todo tu ser es el gozo y el gozo implica algo mucho más grande y más amplio que la alegría amén porque la alegría puede ser superficial pero el gozo viene desde las entrañas desde todo tu ser y eso es lo que el señor nos regaló por lo tanto como estamos con gozo le voy a enseñar una canción le van a poner la mano derecha arriba esta canción dice así mire gozo yo tengo un gozo quien me lo dese gozo es cristo jesús yo tengo un gozo yo tengo un gozo quien me lo dese gozo es cristo jesús primer paso me gozo con las manos me gozo con los pies es menor no sé si es entre re o dos menor me gozo con los pies me gozo con las manos me van a poner la mano me van a poner la mano me van a poner la mano a cantar, dice primer paso, me gozó con las manos, me gozó con los pies, luego me gozó entre semana y todo el día del mes, para que se acuerde que alguna vez en su cuerpo existió cintura, a ver, me gozó con las manos, me gozó con los pies, me gozó entre semana y todo el día del mes, me gozó por la noche, me gozó todo el día, me gozó porque en Jesucristo tengo nueva vida, si usted no puede danzar así como yo, no importa de la vuelta así como una novia de Guanajuato, pero de la vuelta, si porque hermanos que cuando dan la vuelta, empiezan así como, no, venga, me gozó con las manos, me gozó me gozó con los pies, me gozó entre semana y todo el día del mes, me gozó por las noches, me gozó todo el día, me gozó porque en Jesucristo tengo, ¿cuál era? Mi hermano, remelo, ¿qué? Les digo, me gozó por las manos, me gozó por los pies, me gozó y todo el día del mes, me gozó por las noches, me gozó todo el día, me gozó porque en Jesucristo me gozó todo el día, 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 me gozó todo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.